Aunque tiene familia y una vivienda, María Guadalupe Morales Valenzuela, de 70 años de edad, vive en la calle desde hace un año, pues su hijo menor la corrió de su casa. Hace seis meses, duerme a un costado de los portales, frente al Palacio Municipal de Veracruz. Las autoridades municipales le han notificado que no puede permanecer en este sitio y el personal del DIF le ha propuesto llevarla a un albergue, pero se niega a abandonar las calles. Por las mismas quejas ciudadanas ya se les ha pedido, se les ha invitado muchísimas veces a que acude a los albergues. Se les ha pedido, pero no quiere. Y lo único que recibe uno por respuesta es insultos, es la prevención del delito, que para su prevención, el hecho que aquí en la madrugada me hacen personas, para mí es situación de que no me pueden estar, están tomando luego, y es insultos y son groserías. Y ayer hubo situaciones que quisieron asaltar. De acuerdo con las autoridades, este sitio es punto de reunión de más de diez personas que viven en la indigencia y que suelen beber alcohol. Como parte de las acciones de la prevención del delito y por quejas ciudadanas, se les invita a retirarse. Durante el desalojo de la señora de este punto, hubo presencia de elementos de la policía municipal. Una vez que la señora voluntariamente se retiró, se realizó la limpieza del espacio. Majalé Trivar a la Millar TV, Más Noticias.